Al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, abonemos a Cristo, Hijo de la Virgen, sabid que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, abonemos a Cristo, Hijo de la Virgen, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendeciendo su nombre. Venid, abonemos a Cristo, Hijo de la Virgen, El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, abonemos a Cristo, Hijo de la Virgen, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, abonemos a Cristo, Hijo de la Virgen, mi Padre y al Espíritu Santo, con el amor de sus fuerzas, con el amor de sus fuerzas, y que se limpia en el estado, la gracia de ser malas, sino que nos da la presión, enseñarnos a vivir, ayúdenos por oración, danos en la tentación, la gracia de resistir, Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo. Y proclamar por la mañana tu misericordia. Que de nuevo las gracias a Dios, y tu cargador, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Que de nuevo las gracias a Dios, y tu cargador, oh Altísimo. Que de nuevo las gracias a Dios, y tu cargador, oh Altísimo. Que de nuevo las gracias a Dios, y tu cargador, oh Altísimo. Amén. 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 Levaré un corazón nuevo, que os infundiremos el ensino nuevo. Os reemoté de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y los llevaré a nuestra tierra. Levaré un corazón nuevo, que os infundiremos el ensino nuevo, que os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo, que os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo, que os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Levaré de entre las naciones, os infundiremos el ensino nuevo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de Jesús, Señor, ha sacado una alabanza. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas. Amén. 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 Celebremos con todo nuestro afecto Amén. 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 Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Hijo y Espíritu Santo, 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 Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh, clemente, oh, 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 mia, oh, 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 dulce Virgen María. María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos. Salve, Madre santa, firme, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, su basílica aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Son Chemical, Naucalpan, Estado de México Nos unimos a su plegaria y acción de gracias Pidiéndole al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe Les conceda cuanto con fe le piden En esta Misa que celebra el Venerable Cabildo de Canónigos de Guadalupe Y los padres que trabajan aquí con los diáconos Y otras personas que colaboran con nosotros en la atención a este santuario La ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo A nuestra oración esta mañana se unen también Los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador Que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe Acerquémonos pues y celebremos con toda humildad y sencillez Los sagrados misterios Pero antes de comenzar pidamos perdón de nuestros pecados Arrepentidos digamos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ven piedad de nosotros Señor, ven piedad de nosotros Cristo, ven piedad de nosotros Cristo, ven piedad de nosotros Señor, 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 ven piedad de nosotros Presentemos ahora lo que cada quien trae en su corazón Oremos Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Que tus fieles que se alegran de estar bajo la protección De la Santísima Virgen María Nos veamos libres por su piadosa intercesión De todos los males aquí en la tierra Y merezcamos llegar a los goces eternos del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho Y los mandamientos que le había dado Y el pueblo contestó a una voz Haremos todo lo que dice el Señor Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor Se levantó temprano Construyó un altar al pie del monte Y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas En representación de las doce tribus de Israel Después mandó a algunos jóvenes israelitas A ofrecer holocaustos e inmolar novillos Como sacrificios pacíficos en honor del Señor Tomó la mitad de la sangre La puso en vasijas Y derramó sobre el altar la otra mitad Entonces tomó el libro de la alianza Y lo leyó al pueblo Y el pueblo respondió Obedeceremos Haremos todo lo que manda el Señor Luego Moisés roció al pueblo con la sangre Diciendo Esta es la sangre de la alianza Que el Señor ha hecho con ustedes Conforme a las palabras que han oído Palabra de Dios Dios Ofreceré al Señor Tu gratitud ¡Gracias! 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 Acepten docemente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ¡Gracias! 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 Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué nos sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y ya tenen gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la misma sangre derramada sobre el altar que simboliza a Dios y sobre el pueblo que peregrina hacia la tierra prometida, como escuchamos en la primera lectura, concretiza la alianza que se sella entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios. El Señor se compromete a ser el Redentor de su pueblo. Reivindicará los derechos conculcados de los suyos. Les asegurará descendencia. Pagará las deudas y devolverá la libertad a su pueblo. Se levantará contra sus enemigos y acabará con ellos. El pueblo, por su parte, hará todo lo que le ordene el Señor. Le será fiel, obediente, irá por los caminos que el Señor le indique y rechazará la fe y el culto a otros dioses. Por eso, quien falte a esa alianza será reo de muerte. Todos sabemos que en Cristo, mediante su sangre derramada, se ha sellado entre Dios y nosotros la nueva y definitiva alianza en que Dios se compromete a velar por nosotros como un Padre. y nosotros nos comprometemos a vivir como hijos suyos, unidos a su Hijo amado en quien Él se complace. Por eso, también para nosotros, faltar a esa alianza o no aceptarla por nuestra fe en Cristo es convertirnos en reo de condenación, pues no hay otro camino, otra alianza que nos una a Dios y que nos salve. La Iglesia, que somos todos nosotros los que estamos aquí esta mañana, los bautizados, estamos llamados a ser un signo del amor salvador de Dios en medio del mundo y de la historia que nos toca vivir. La aclamación del Evangelio debe estar precedida por un fuerte y continuo llamado a la conversión, pues sin un corazón dispuesto para Dios es imposible escuchar su voz y dejarse llenar de su vida y de su Espíritu Santo. Quienes creemos en Jesús debemos estar en una continua conversión, aun cuando la Iglesia es santa porque su cabeza es santa y muchos hermanos ya viven santos para siempre. Sin embargo, mientras peregrinamos por este mundo, esta Iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores que continuamente necesitamos volver a Dios. No podemos esperar una Iglesia de gente totalmente libre de toda culpa. Esa es nuestra aspiración, ese es nuestro camino, hacia allá tendemos, pero no podemos olvidar que somos conscientes de que en nuestro propio interior combaten la cizaña y el buen trigo. Aun aquellos que se muestran demasiado exigentes para que los demás sean santos, limpios de toda culpa, tendrán que reflexionar si lo que exigen en otros está proyectando sus propios vacíos de una auténtica vida interior. Por eso, más que exigente, debemos ser misericordiosos, capaces de ayudar a todos a caminar en el bien, con actitudes de misericordia, con ternura y cariño, con respeto y con una preocupación constante por convertirnos para ellos en un signo de Cristo que no ha venido a condenar, sino a salvar, ni a golpear, sino a cargar sobre sus hombros a la oveja descarriada para llevarla de regreso a Redil. Nosotros, que estamos esta mañana celebrando esta Eucaristía en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, entramos precisamente en alianza con el Señor. Ojalá y nuestro compromiso de amor no se quede en una promesa incumplida, sino que a pesar de nuestras limitaciones, vayamos día a día siendo un signo cada vez más claro de su amor en el mundo. Nosotros, como Iglesia de Cristo, vivamos una continua conversión. Tratemos de que la cizaña no crezca en nuestros corazones. Tratemos de que la cizaña no nos divida, sino que así como una diversidad de granos de trigo se han convertido en un solo pan celestial que nos alimenta. Así, todos nosotros, venidos de una diversidad de regiones y circunstancias, vivamos nuestra unión con el Señor y por esa unidad todos reconozcan que en verdad somos discípulos de Cristo e hijos de Dios y el mundo pueda creer. En el camino de la vida es cierto, nos encontraremos con muchos espíritus deteriorados a causa de la maldad, de la pobreza, de la enfermedad, del desprecio, de la marginación, de las injusticias, de los vicios. Pareciera que hay mucha cizaña que se ha sembrado en muchos corazones. Ante un examen serio de nuestra propia conciencia, no podemos negar que hay cosas nada rectas que anidan en nuestro propio interior. No podemos dejar de ver la viga que llevamos en nuestro ojo para quedarnos contemplando y criticando, escandalizándonos por la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Todos, mis hermanos, necesitamos una continua purificación. El Señor ha sellado una alianza con nosotros y nos ha dado su vida. Dios se manifiesta en Cristo como el Dios cercano a nosotros que no vino a destruirnos sino a salvarnos. No podemos, por tanto, nosotros convertirnos en un signo de juicio y de condenación para los demás, sino en un signo del amor como Dios nos ha amado, comprendido, perdonado y aceptado en Cristo Jesús. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama nos conceda hoy por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria estamos celebrando la gracia de saber amar y comprender a nuestro prójimo, la gracia de saber esforzarnos por dar un fiel testimonio de nuestra fe, la gracia de proclamar el nombre del Señor desde una vida que día a día se vaya renovando en Cristo hasta lograr que siendo todos uno en el mismo Señor de Él recibamos la perfección de la gracia que como un don gratuito nos ofrece a todos continua y constantemente que así sea oremos hermanos al que hizo obras grandes en María pidámosle que haga también proezas con su brazo cumpliendo nuestras peticiones a cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que el hijo de Dios que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla y en la incredulidad o del pecado oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para quienes se sientan tentados por la soberbia la ambición o la sensualidad pongan sus ojos en María y alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión venzan sus tentaciones oremos que la llena de gracia interceda por nosotros para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su hijo oremos que la llena de gracia interceda por nosotros por nuestros hermanos peregrinos Zun Chimical de Naucalpan del Estado de México oremos que la llena de gracia interceda por nosotros pidamos también por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y del Bajío oremos que la llena de gracia interceda por nosotros oremos también por la reunión pastoral que se tendrá en breve con los colaboradores de Basílica y los agentes de pastoral para que el Señor nos haga descubrir verdaderamente cuál es nuestra verdadera tarea en este santuario oremos escucha Señor la oración de tu iglesia y por la intercesión matenal de Santa María concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor han convertido te ofrecemos Señor este pan y este pío en tu cuerpo y tu sangre y te darán convertido hoy el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo la ilusión de vivir el placer y el dolor la alegría y el llanto te ofrecemos te ofrecemos este pan y este pío de tu cuerpo y tu sangre quedará convertido y el amor y el amor te ofrecemos la vida que tú nos has dado la esperanza la fe y el amor que nos hace sentir los hermanos y el amor y el amor y el amor te ofrecemos del fruto de nuestro trabajo la ilusión de vivir el placer y el dolor y la alegría y el llanto te ofrecemos Señor este pan y este pío en tu cuerpo y tu sangre quedará convertido y el amor juntamente Señor te ofrecemos la vida que tú nos has dado la esperanza la fe y el amor que nos hace sentir los hermanos te ofrecemos Señor este pan y este me dio de tu cuerpo y tu sangre quedará convertido en tu cuerpo y el amor te ofrecemos y el amor te ofrecemos y el amor te ofrecemos En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios, y haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Señor, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, así te solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestras debilidades. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, 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 s Bendito el que tiene el nombre del Señor, tu salas, tu salas, eres el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Señor, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en la tierra, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Ten piedad, ten piedad de nosotros. Fuego de Dios, repitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, repitas el pecado del mundo. Damos la paz, damos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Cernamente lo sea, pues todo un dios se recrea en tan graciosa peteza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día. Virgen Sagrada María, alma, vida y corazón. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día. 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 Amén. Por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares. Amén. 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 Amén.